Miren, ganaste. Ah, su gancherito. Te desafío a probarlo de vuelta. Sumate a la prueba del sabor. Nueva Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amas. Seguimos en Café de la Tarde. A su rato nada más hablábamos, bueno, de esta banda de mujeres que, bueno, fue detenida, o en realidad había perpetrado un robo de 300 prendas en 29 segundos en Palermo. Luego, bueno, fue, sí, detenida una banda de mujeres que se dedicaban a hurtar en lugares, bueno, muy puntuales de la ciudad de Buenos Aires, donde hay mucho tránsito, mucha gente caminando. Hablamos de Florida y Corrientes. Bueno, a propósito de eso, vamos a hablar de esta cuestión con Chicho Di Nicola y también con nuestro invitado, que es Héctor Mucios, abogado especialista en seguridad. En principio quería preguntarles, ¿no?, porque uno identifica este tipo de hurtos cuando vienen dos o tres personas, uno la entretiene o le habla y otro viene atrás y le hurta un teléfono, una billetera, lo que fuera de una cartera o de un saco, piensan mujeres. Sin embargo, no es siempre así. Las bandas son mixtas. Mayoritariamente la mujer en este rubro pasa más desapercibida ante el ojo o la mirada de alguien que está vigilando o en constante, digamos, de forma atenta, ¿no?, a este tipo de robos. Entonces la mujer tal vez, lo que se llama es ingeniería social, va a estar una mujer tal vez con una nenita de la mano o un nenito y no llama la atención ante, vuelvo a insistir, hasta en estos ojos abiertos y vigilantes que puede tener la gente de seguridad privada o de seguridad pública o el mismo comerciante. Lo que sí no se modifica es el modus operandi, cómo se lleva adelante este delito menor, hay que decirlo para la justicia, porque en general, bueno, hablábamos también días atrás con un especialista, un abogado penalista, decía, no hay nadie detenido por hurto en estos términos en la calle. El hurto es escarcelable, sin perjuicio de que ese delincuente no sea primario, es decir, que no tenga otro antecedente previo, ¿te das cuenta? Entonces siempre el hurto va a ser escarcelable. Ahora, si se comete en la modalidad de robo, el robo ya no es escarcelable. Ahí ya hay violencia. Claro, por supuesto, hay una fuerza en las cosas o violencia también en las personas. Chicho, hoy, bueno, fue detenida en estos días una banda de tres mujeres que, bueno, se dedicaban a esto en el centro porteño. Sí, así es. Las cámaras de seguridad del centro monitoreo del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño las filmaron y las mostraban en el momento que estaban robando por la peatonal Febreida y por la Valle. Estaban hurtando a mujeres en teléfono celular y cosas que tenían en la cartera. Mientras que se producía esto, lo seguían por las cámaras en vivo y fue así que mandaron personal de la policía de Ciudad que logró detenerlas. Qué difícil, ¿no?, darse cuenta de que esto se está llevando adelante. Digo, si no, hasta muchas veces es hasta difícil detectarlo en la cámara, ¿no? Seguro, porque siempre el delincuente está en esa fase de pesca y de farsa. Simulan lo que son disimulando lo que no son. Fíjate que en esta toma la persona que hurta ese objeto se lo pasa a otra. Entonces vos tal vez identificás a esa persona. Viene la policía, la ponés a disposición de la policía, cuando la requisan no tiene nada. Si no hay nada, no hay delito. No hay cuerpo del delito, no hay delito. ¿Te das cuenta? Es decir, perdón. Días atrás, dos peatones que caminaban por Florida, justo filmaron. Sí, claro, fue mirar, estuvimos acá. Y esta vez, en cambio, fueron las cámaras de seguridad del gobierno porteño que los pudieron observar en vivo y localizar para dar aviso a los policías que estaban en una zona. Ahora, insisto, ¿cómo damos batalla, más allá de la actuación, en este caso, de la policía porteña, la policía de la ciudad? ¿Cómo hacemos desde la justicia? Para que, bueno, de algún modo sirva que se desbarate una banda que se dedica a esto. Bueno, justamente, estar atento y vigilante hace que se le forman antecedentes penales a esta gente y en el segundo antecedente va a tener una condena firme que se le va a asociar por cuerda a la otra. Con lo cual, es decir, la justicia lo va a privar de su libertad, no va a ser escarcelable. ¿Te das cuenta de este delito? Porque es importante la denuncia también. Siempre. Porque en este caso que nos decía Chicho, este chico que, bueno, grabó finalmente y los escrachó públicamente, después tenía un policía que le decía, no hagas la denuncia porque no tiene sentido. Después nos contaban, bueno, también mucha gente que termina saliendo antes el delincuente que la víctima del robo que va a hacer la denuncia. No, no importa, hay que hacer la denuncia. Hay que hacer la denuncia. Hay que, por supuesto, hay que fundamentar el hecho, hay que realizar siempre la denuncia, no hay delito menor. Desde el artículo primero al 317 que tiene nuestro código penal, todos los delitos son importantes. Por supuesto que hay una parte genérica y una parte especial. Pero digo, todo delito hay que denunciarlo. Pensaba también en esto que decías antes, ¿no? Hay alguien que sustrae el artículo, un celular, y se lo pasa a otro que es el que sale corriendo. Sí, o no, tal vez no sale corriendo. Está camuflado entre las personas. Es decir, la cantidad de gente siempre va a ser en un paseo de compras, en una peatonal, en un lugar donde hay mucha cantidad de gente para ellos cometer esta farsa. Es decir, cometiendo el delito, la cosa hurtada se la van a pasar a otra gente y nunca se va a secuestrar. Ese objeto que va a demostrar el delito o va a configurar el delito. Si no hay cuerpo del delito, no va a poder fundamentarse. Y además esto no discrimina. Se hace en florida de corrientes, se hace en recoleta en un local, se hace en pinamar de vacaciones. ¿En la salada? Sí, en un paseo de compras. Ahí está muy atento siempre la seguridad privada, que está trabajando muy bien. Identifican a estas personas que a veces se tiñen, es decir, se tiñen el cabello, se colocan otras prendas. Es decir, van transformando su figura para que ese ojo que decíamos recién, bien abierto y vigilante, se pueda distraer. Pero la gente que está preparada para ello se da cuenta enseguida, ¿no? Sí. Vos bien decías, Diego, que no discrimina, pasa en todos los barrios. Un amigo abrió un local de venta de ropa de niños y bebés en Villa de Lina, en San Isidro, y lo primero que le dijo el vecino de al lado, el comerciante de al lado, los sábados ten cuidado, porque vienen delincuentes que se hacen pasar por clientas y te sacan ropa y no te vas a dar cuenta. Y fue el primer consejo que le dio. Y esto pasó también en Pinamar, cuando se supone que la gente está más relajada, de vacaciones, en un local. Vamos a compartir también imágenes. Y atención, porque estamos hablando de chicas de entre 14 y 16 años nada más. Realmente tremendo. Estamos hablando de chicas que recorrían varios locales y se dedicaban a llevarse prendas. Y una de más, atención, era, bueno, influencer en las redes sociales, en Instagram, tenía 85.000 seguidores. Nada más y nada menos. Bueno, y evidentemente tampoco se toman descanso durante las vacaciones, porque estaban evidentemente vacacionando y se dedicaban a esto. Y aprovecharon. O sea, muchos delincuentes no se van de vacaciones sino se van a los lugares de... Donde la gente sí se va de vacaciones, donde hay más gente, donde se pueden confundir entre ellos y además está como relajada en otra cosa. Tal cual, está relajada. El Malandra se muda a la costa porque la gente está de vacaciones, está relajada. Es decir, vos perdés un poco estos reflejos de estar atento y vigilante, depositar la seguridad en lo público, en lo privado, y ahí es donde especulan estas bandas. Eso te iba a consultar, ¿no? Como especialista en seguridad, ¿no nos podemos relajar nunca? A ver, si vos depositás los sistemas de alerta en la seguridad privada, en la seguridad pública, vas a ser siempre vulnerable. Vos tenés que estar atento y vigilante, no siendo predecible. Por ejemplo, hablando de estos hechos puntuales, el celular no lo tenés que llevar en el bolsillo trasero de tu pantalón, lo tenés que llevar adelante. Es decir, las cosas las tenés que llevar de una manera que las tengas a la vista, que las tengas rápidamente a la vista. Porque el delincuente está en esa fase de pesca, te va a ver distraído y te va a hurtar. Es decir, va a generar una farsa, un acto simulatorio durante tuyo para que vos corras a la vista y te va a robar tal vez una mochila, un morral que lo dejaste apoyado en una silla, por ejemplo. O sea, el consejo es no relajarse nunca, ni siquiera cuando estamos de vacaciones. No, estar atentos y vigilantes, no ser predecibles, no regalarnos como se dice en la calle. La prevención es nuestra mejor realidad y la rutina es nuestro peor enemigo. ¿Y un comerciante cómo se puede prevenir ante estos hechos? Bueno, en principio también, el hombre que tiene un comercio, es decir, tener cámaras de seguridad, tener un vigilador privado, que esté formado, que esté avisado de este tipo de modalidades. Es lo mismo un trabajador de la seguridad privada que trabaje en una fábrica, en un edificio, que esté en un comercio. También se pueden colocar alarmas. Es decir, la manera armoniosa y flexible de manejar la seguridad en estos casos es con medidas de seguridad física, medidas de seguridad tecnológica y medidas de seguridad humana. Bien, interesante. Mucho que hacer también en este sentido. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Por favor.